¡La Copa de la Champions League! ¡Se me rompe el amor! ¡Se me rompe el alma! ¡Se me rompe el corazón! ¡Un equipo español campeón! ¡Campeón de Europa! ¡Suscríbete al canal! ¡A las buenas, gente! Ya, volvemos a la Liga y nos toca un partido contra el Eibar. Nos toca contra otros recién ascendidos, así que vamos a ver cómo van las cosas. Vale, el Atlético sigue a dos puntos. El Español está a siete y el Valencia a ocho, que son los que conforman la zona Champions. La Real Sociedad está a quinta, sexto el Atlético, cerrando Europa. Obviamente ya veremos qué pasa ya a partir de febrero. Y ahora vamos a ver cómo van las cosas por abajo. El Madrid va decimocuarto, o sea que no le van nada bien las cosas. Va a ser claro, no le van nada bien. Y Almería, Granada y Cádiz cierran la tabla. Nosotros nos enfrentamos al Eibar, que como habéis visto, está en el medio, vale. Al Madrid le toca el Alavés y hay un Villarreal Atlético de Madrid, así que podemos salir beneficiados de esto. O sea que hemos de estar con un ojito ahí, porque puede, en caso de que ganemos, que nos coloquemos a cuatro o cinco puntos si las cosas van bien. Así que, no vamos a perder el tiempo. En teoría, el Eibar no debería plantearnos problemas, porque hay que decirle que este al Barça no le ha ganado ni una sola vez en primera. En la reina son catorce partidos y todo es. Doce victorias para el Barça y dos empates. Ni una sola victoria del Eibar. Aquí, como estuvieron en la temporada dos, hay que añadir otros dos partidos que se saldaron con victoria nuestra. Así que, ahora vamos a ver cómo tira el tema. Pues claro, tenemos al Atlético cerca y en caso de que palmemos, el Atlético puede ponerse líder. Así que, lo he hecho ahora enseguida, vamos a ver cómo tira el tema. Y tenemos al Villarreal séptimo, el Sevilla octavo, el Svetlín noveno y el Levante décimo. Están ahí cerquita los puestos europeos. Y el Eibar podría también acercarse si gana. Si gana y alguno de los de arriba pierde, puede acercarse. Así que, lo he hecho nosotros con el once de gala. Aunque ya en el siguiente partido ya volvemos a la Champions. Así que, arranca el partido, vale. De momento, a ver, vamos a ver, uy, a ver, no, no, uy, bien, la hemos recuperado. La tiene ahora Salah, de ahí a Hanlan. Pero no, ya la pierde, la tiene Stoikov. De ahí ya tienza. A ver, vamos a ver, vale, la hemos recuperado. Así que, arranca Kunde la jugada, la tiene que ser, de ahí a Salah. Vale, la tiene Pedri, de vueltas a la Hanlan. Uy, no, no, no. A ver, si puede recuperar a la que sí, él lo hace. De ahí, a ver, de ahí a Declan Rice. Y casi la pilla a Hazan. No, no, no. Ya la mandan lejos, pero seguimos teniendo bola. Vale, va Salah la banda. Igual la puede centrar. Centrar, a ver. La centrar, y madre mía, Hanlan, padre a más y eso, tío. ¿Cómo se ha tirado en plancha? Este tío ha visto demasiado Oliver y Benji. Eh, porque se ha tirado en plancha y para adentro. Eh, en fin. Padreada y se la pela, Hanlan. Eh, así que, nos ponemos ya 0-1. Y claro, esto ya le pasa. Aunque no mucho, porque aún estamos en la jornada 9. La presión al Atlético, porque, de hecho, si empata o pierde ya, no dependería de sí mismo para ganar la liga. Uy, a ver. No, no ha habido falta, vale. A ver, que va Corpas. Pero, ahí se la quitamos bien. Así que, va de Clan Rise. Y a ver, Hazard, si llega. Vale, llega. Y tiene banda por delante. Así que, arranca la moto. La cuelga. A ver, se la acomoda, Hanlan. Y hace el segundo, venga. Hanlan ya se ha puesto hoy en modo padre. Eh, se la ha acomodado. Ah, ha metido ahí la punterita y adentro. Eh, pero ya ves, ¿cómo se ha quitado ahí al defensa? Eh, simplemente acomodándosela. Así que, al minuto 10, 2-0. 0-2. Así que, ya la cosa se está empezando a poner bien. Esencialmente, dos goles en tres minutos. Vale, ahí. La quita Araujo. Y, vamos a ver. Cómo tira el tema. Eh, vamos a ver. Que la tiene ahí Corpaz. Las cuelga. Pero, va directa a nosotros. Pero, espérate. A ver. Si ha sido. No sé si ha sido córner o puerta. Vale, córner. Así que, cuidado. Y, bueno. A ver. Uy, que el balón no se va de ahí. Bueno, ahí ya. Que sí la han mandado lejos. Así que, perfecto. Y ahora, Zinchenko. Claro, el problema es que está un poquito solo. Uy, nada. A ver, vale. La tiene ahí Salah. Vale. Para Kunde. Ojo que va Pedri. Puede centrarla al área. Hace recorte. La cuelga. Pero nada. Esta vez, nada. Y, claro. Aquí les hemos forzado a quitarse de encima. Así que, vamos a ver. La cuelga Hazan. Uy. Porque ahí estaba bien cubierto. Pero, pero que creo que tenemos córner. Sí. Bueno. A ver, a ver. Nada. Ya la he patado un parante. Pero le cae directamente a Declan Rice. Así que, esto aún no ha acabado. La tiene que ser... Vamos a ver si nos podemos quitar a ese jugador. La colgamos. Y Salah ha estado cerquita. Y, además, era fuera de juego. Así que, no valía de todos modos. A ver, la tiene que ser de ahí a Hanland. Que se va hacia el lado. Pero nada. La pierde. Uy. A ver. Vale. La tiene a Tienza. Pero la cortamos y podemos arrancar la jugada. Vale. La tiene de momento Pedri para Declan Rice. De ahí a Hazar. Ojo. A ver si llega. Llega. Y llega Hanland. Y puede ser tercero. Eh. Pero ahí... Yo no sé qué le ha pasado a un portero. Que literalmente se ha quedado ahí parado. Y así es claro. Eh. Porque el pase era demasiado largo. Creo que podría haber llegado. Si hubieran arrancado un poco antes. Pero... Se ha quedado ahí a verlas venir. Ha reaccionado a la tarde. Y Hanland se la metió por debajo del brazo. Así que nada. Hat-trick de Hanland. Y venga. Todos para casa. Así que venga. Ahora. Fadermore. Y... Vamos a ver. La tiene ahora. Que sí. Uy. Pase que se ha quedado largo. Pero nada. Bueno. Vamos bien. A la hora de la verdad. A ver. La tiene ahora. Que sí. Uy. Ahí había intentado arrancar. Pero no ha podido. Pero esperaos que ahora tenemos banda. Y podemos armar un correo. Bueno. Esta vez no nos ha salido muy bien. Pero de momento. Estamos dominando fácilmente la situación. A ver. Vale. La tiene Hazard. Vamos a esperar a ver si llega alguien. Ojo. La tiene Hanland. Que la cuelga. Y Salah hace el cuarto en el minuto 31. Esta vez se han invertido los papeles del 0-1. Hanland la ha colgado. Salah ha cabeceado. Solo que Salah ha cabeceado de forma normal. No tirándose ahí en plancha. Pero en fin. 0-4. Y para adelante. O sea. Que ya este partido está más que decidido. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La tiene Javi Muñoz. Pero la recupera Hanland. A ver. Porque tal como está la cosa. No es descartable que caiga el quinto. Antes de irnos al descanso. Vale. La tiene Hazard. Vale. La pilla Salah. Y ahí a Pedri. A ver. Vamos a ver. Uy. Ahí han tenido suerte de que ha rebotado. Pero esperaos que... Vamos a tener otra. Ahí tenemos otra oportunidad para el correo. Un gran gol de los que crean afición de verdad. Y... Uy. Ahí se le ha quedado cruzado. Un tanto cruzada Hazard. Que si no... Lo habríamos aprovechado bien. Pero... Ahí ha estado la oportunidad. Mirad. A ver. Vamos a ver. La tiene Hanland para The Clan Rise. A ver. A ver. Que sigue. Estaba ahí la... O la indecisa. A ver. A ver si llega Hazard. Uy. Pero... Ha llegado. Pero que ha llegado tan forzado que la ha perdido. ¡Vamos a ver! Así que... Yo lo he dicho. Es que a esa... Era muy difícil llegar. Así que... Veamos. A ver. A ver. ¡Uy! A ver. Bueno. Creo que no va a llegar. A ver. ¿Llegamos? ¿Llegamos? Vale. Hemos llegado. Hemos llegado justitos. Y... A ver. Vale. La tiene Tienza. Bueno. Ahí la hemos cortado. La tiene Zinchenko. Para Hanland. Ya nos acercamos. Al... 45. Así que pronto vamos a saber añadido. Que me imagino que no será mucho. Nada. Que Hanland quería intentar uno de tijera. Eh. Porque tenía ahí toda la mala intención. Eh, tío. A ver. Llega. No. Vale. Va a ser puerta. Así que llegamos al 45. Y van a ser... Ahora enseguida los vamos a ver. Eh. Van a ser... Dos de añadido. Dos de añadido. Eh... De momento... Vale. Dos. No he hecho. Bueno. Se acaba la primera parte. Y el Barça... No han necesitado gran cosa. Un hat-trick de Haaland. Otro de Salah. Para... Dejar visto para sentencia de partido. 0-4. Y todos para casa. Y ahora en los otros partidos. Vale. El Madrid va ganando al Alaves. Y el Atlético al Villarreal. Eh. El Atlético juega a las 7. Los Asuna a las 9. Y bueno. Así que... A la segunda parte. Bueno. No hay cambios en ninguno de los dos equipos. Así que... Esto tira. A ver. Vale. La tiene Haaland. Va para Kessie. De ahí a Pedri. Que ya va a entrar al área. Va a entrar al área. Y la para el portero. Creo que es la primera parada así... Salvadora. De todo el partido. Bueno. Como habéis visto. El Madrid va ganando. Eso a nosotros no nos afecta. Porque el Madrid ya lo sabéis. Está muy atrás. Y... El Atlético va ganando. Lo que eso ya sí nos afecta. Porque significa que... Seguiremos a dos puntos. Seguiremos solo con dos puntos de ventaja. A ver. Ojo que va... Ahí. Bueno. Última hora. Terestegen está en el partido. Me imagino que ya... Oye. Ya era hora de que... Me pasaran... Dieran un balón. Eh. Que estaba muy solito. Vale. A ver. La recupera Pedri. Pero va para Stupiñan directamente. Bueno. Menos mal que ahí estaba... Nuestra defensa. Porque si no... Es que Stoikov se quedaba solo delante del portero. Bueno. Ahí estáis viendo el siguiente partido. Que es... Contra el Mónaco. Bueno. El balón ha ido directamente a Cantero. Claro. Es partido importante de Champions. Porque... Si lo ganamos... Dejaríamos prácticamente encarrilado nuestro pase a octavos. El balón se pierde por el lateral. Bueno. Se va Stoikov. Y entra en ya un medía. Y también se va Tienza. Y entra Sergio Álvarez. Así que... Doble cambio de Leibar. Y nosotros como siempre. Esperaremos más o menos al minuto 60. Para empezar a pensar ya en el primer cambio. Ojo. Vas a la por la banda. Pero no hay nadie. Pero espérate que a ver... ¡Uh! Podría haber llegado Hazard. Pero... No para cabecear. Pero... Quizá para hacer... Hay un pase peligroso. A ver. ¡Uh! A ver. No. No hay falta. Y ahora efectivamente vamos a pensar ya en el primer cambio. Que es... Va a salir de Clan Rise. Y vamos a meter a Choameni. Y también vamos a sacar a Salah. Y meteremos a Trincao. El ataque no pasa del medio campo. Y así que... Vamos a ver. ¡Qué bien se entienden entre ellos! A ver. Vale. Creo que ha sido mano nuestra. Así que se hacen los dos cambios. Y ahora vamos a ver. Bueno. Pero no ha tenido ningún peligro. Vale. ¡Ojo que Hazard! ¡Uh! Sin hacer nada. ¿Cómo lo ha quebrado? Así es claro. Y bueno. Falta a nuestro favor. Y... Se va Venancio. Y entra Cubero. Así que... El Eibar ya ha hecho sus tres cambios. Así que baja Hazard. ¡Uh! ¡Eso iba adentro! ¡Eh! Menos mal que haya dado al larguero. Por si no. Eso iba adentro. Así es claro. Iba adentro. Estaban buscando su ocasión con calma. Y vale. Vamos a tener a Icorner. Así que... La cuelga Hazard. Y nada. Haaland va y hace el cuarto. Cuatro goles. Nada. Hoy ha estado en modo padre. Así que venga. Vamos a sustituirle por el bien del Eibar. Y vamos a meter a de Yemi. Eh. Así es claro. Eh. Por el bien del Eibar. Vamos a cambiar a Haaland. Porque si no. Es que los va a destrozar. Eh. Van a tener pesadillas con él. Así. ¡Pim! El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción. Eh. Así que... Ala. Lo he hecho. Ya Haaland se puede ir. Pero vamos. Con la satisfacción de haber hecho un partidazo. Por nuestra parte, 0-5. Eh. Cuatro de Haaland. Uno de Sara. A ver, ojo. Que roba de Yemi. Va para Chuameni. Que chuta. Y nada. A la... Casi... A la primera que ha tenido. ¡Pam! Hace el sexto. O sea que el pachacho... Eh. No se ha complicado mucho la vida. El gol en el hombre que empezó el partido en el banquillo. En un revulsivo. Eh. Así que... Ala. Lo he hecho. 0-6. O sea que... Le hemos hecho un buen destrozo a Leibar. Y aún quedan... Unos... 35 minutos. Unos 25 minutos. O sea que esto puede ser peor. Ojo. Que va de Yemi. Y efectivamente. Puede ser peor. Porque a de Yemi. Ha hecho el séptimo. Nada. Eh. Estamos... Padreando a Leibar. Eh. Así. Chas. Y... ¡Pum! Eh. Pero desde luego no es que... Hayamos tenido mucha piedad. Y vamos a ver... Bahía de Yemi. Pero nada. 0-8. 7. Y aún quedan unos 20 minutos. A ver. Vale. No... Como ha dado la leía ventaja. No ha pitado la falta. Pero esta sí. Eh. No había pitado la primera. La que... Si se veía el gesto de... Sigan, siga. Pero esta sí la había pitado. A ver. La tiene Chuameni. De ahí a Hazard. Uy. Nada. Eh. Ahí se ha enredado... En las botas del... Del defensa armero. Pero nada. Y vamos a ver... Mazraui. De ahí. Va para Trincao. Que... Vamos a ver. Vamos a ver si podemos hacer el pase. Uy. Pero mal que ahí estaba en medio. Un defensa. Por si no... Habría sido una ocasión para el octavo. Vamos a ver. Vale. A ver. Hazard. Entra ya al área. Entra al área. Y hace el octavo. Eh. Así que venga. Hemos estado haciendo... Eh. Eh. Hemos sido equitativos. Cuatro goles en la primera parte. Y cuatro en la segunda. Eh. Que no se diga que no somos... Equitativos. Eh. Así que venga. Eh. Vale. La tiene Sergio Álvarez. Y parece que Korpas... Hace así una lesión que... Bueno. Me imagino que no será muy grave. Eh. Porque como lo sea... El Eibar tiene un... Estará en la práctica con 10. Vale. No ha sido falta. Así que... A ver. Que entra Trincao. Pero bueno. Ahí. Parada. Y... ¿Corner o no? Es la última acción. Vale. No ha sido Korpas... No ha sido Korpas... Hemos tocado los últimos. Uy. Menos mal que ahí... Ha estado bien el... El jugador de Leyva. Porque si no... Podría haberla cazado Trincao. Y casi vía libre hacia la portería. A ver. Ojo. Que va de Yemi. Uy. Ahí ha tenido una ocasión para el noveno. Eh. Quizá ya podríamos... No sé. Parar ya. Eh. Porque ya Leyva lo ha pasado bastante mal. Tanta presión le ha hecho perder el cuero. Así que veamos. Uy. Cuidadito. Que va Estubiñán. Y solo está ahí Araujo. Pero bueno. Ahí está Ter Stegen para salvar el día. Porque claro. Creo que con este... Si acabamos así el partido. Sería la novena jornada consecutiva. Sin recibir un gol. Eh. Porque... En... En la temporada 2. Llegamos a las 7. Eh. Que nos metieron el primer gol en la octava jornada. Eh. De momento ya. Estamos a punto de acabar la novena. Uuuu. Pues... Ahí ha faltado poco. Eh. Casi le pegan la cruceta. Eh. Lo he hecho. O sea que ya hemos batido nuestro récord de partidos sin recibir un gol. Al menos en este modo carrera con el Barça. Eh. Porque en la temporada 2. Lo he dicho. Hasta la octava jornada no nos metieron uno. Eh. Y aquí ya. Estamos a punto de acabar la novena. Y aún no nos han metido uno en liga. Y bueno. Que ahí... Lo han mandado al larguero. Bueno. Dos de añadido. Eh. Dos de añadido. Así que ahora enseguida vamos a ver cómo acaba la cosa. Eh. No creo que... Se alargue mucho más. Bueno. Al final dos. Pero se han... Se ha subido a tres. A ver. La tiene que ser. Y otra vez la para el portero. Vamos. Que ya ha habido tres ocasiones a que podríamos haber metido desde fuera del área. Pero bueno. A ver. Ojo. Que la tiene Marraoui. Ah. Esta vez no ha habido tanta suerte. Uy. Y... Ya se ha pasado el tiempo. Y se acaba el partido. El Barça ha dominado como ha querido el partido. Con cuatro goles de Haaland. Luego uno de Salah. Otro de Chohameni. Otro de Jemi. Y otro de... De Hazard. Así que... Desde la cabina de comentaristas del municipal de Ipurua... Cerramos la transmisión. Y tras esta contundente victoria. Vamos a ver cómo están las cosas. Y vale. Chohameni quiere jugar el siguiente partido. Contra su antiguo equipo. Pero en fin. Veamos. Vamos a ver cómo tira la cosa. Vale. Seguimos líderes. Y el Atlético sigue a dos puntos. El Español y el Valencia aún no han jugado. Así que nada cambia. La Real Sociedad está quinta. Y sexto está el Atlético. Que de momento cierra Europa. Y el Madrid se coloca octavo. Así que... Vamos a ver. Y ahora por abajo. Valladolid. Granada y Cadiz. Siguen ahí porque aún no han jugado. Pero el Valladolid puede salir. Así que así está la cosa tras nuestro partido. Aún tengo hace mucho. De modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega. Toca partido contra el Mónaco. En el que podemos dejar bien encarrilada el pase a octavos. Así que nos vemos en la próxima entrega. Y por supuesto. No os olvidéis de darle al like. Y suscribiros. Y suscribiros. Y suscribiros. Gracias por ver el video.